Y atención pues en el sector del Panecillo, un adolescente habría violado sexualmente a un menor de 5 años. El hecho fue alertado por las cámaras Ojos de Águila. El operador puso en alerta a la policía y el supuesto abusador fue aislado. La tarde estaba por fenicer. El operador del sistema Ojos de Águila realizó un seguimiento en el centro de Quito. De pronto observó algo inusual, acercó la imagen y vio movimientos de extraños en un espacio verde. Del hecho alertó a la policía preventiva. Los uniformados llegaron hasta las inmediaciones de las calles García Moreno y Agoyán, en el sitio dos menores de edad, con los pantalones abajo. Estaba cometiendo un delito de carácter sexual en el sector del Panecillo. Por la forma como fueron encontrados, no había donde perderse. Aparentemente, el adolescente de 14 años ultrajaba al niño de 5. Serían amigos del barrio o conocidos de la zona. Y aprovechando que nadie cruzaba por el lugar, presuntamente procedió a violar al pequeño. Estaríamos hablando de un delito, se podría decir de una violación. El muchacho de 14 años fue aislado en delito flagrante y entregado a las autoridades correspondientes en los exámenes médicos al pequeño. El especialista confirmó que hubo violación. Se le brindó ayuda psicológica. De igual manera se le realizó exámenes proctocológicos en donde determinaron que sí existió un abuso por este adolescente. Sobre el adolescente, el juez ordenó aislamiento en un centro para menores. Mientras el niño de 5 años recibe ayuda psicológica para superar la afectación que enfrenta a su corta edad por el supuesto abuso del que habría sido víctima. Los del niño y el adolescente son vecinos del sector. Viven en el mismo domicilio aproximadamente, vivían ya unos 3 años. Un hecho que pone en alerta a los papitos a tener cuidado con quienes juegan sus hijos y sobre todo donde en Quito informó Iván Casamen.